Un gusto de saludar los bienvenidos a una edición especial de Ventanilla Única. Estaremos analizando esta inédita atípica encuesta consulta ciudadana lanzada por el alcalde de Valparaíso Jorge Char para definir el destino del sector varón del puerto. Los camioneros también van a la justicia junto a las autoridades regionales y presentan una querella contra quienes resulten responsables de un grave flagelo a pedreo a camiones en Valparaíso. Con nosotros, Sergio Baeza, presidente de la Cotra Porchi y también consejero de la Central de Trabajadores de Chile. Un gusto de saludarte, Sergio. Un abrazo a ti y un abrazo compartir de nuevo con los amigos acá. Ramón Espespo, directivo de la Cámara Duanera de Chile, también entidad integrante de este Comité de Defensa de las Ciudades Puertos. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, Tino, por la invitación. Sin duda alguna, un gusto estar participando con Sergio y con Iván. Temas que son más que relevantes para nuestro puerto, para nuestro querido puerto. Iván Mateluna, líder de los camioneros, presidente de la Federación de Propietarios de Camiones de la Quinta Región, Fede Quinta. Un gusto de saludarlo, don Iván. Gracias, don Mateluna. Bueno, y vamos al primer tema, que es la consulta ciudadana, el 24 de este mes. El presidente Piñera anunciaría un destino para el borde costero, pero se adelantó el alcalde de Valparaíso y en una convocatoria realizada el pasado martes, él convocó a ciudadanos al sector varón y lanzó una consulta ciudadana que en este momento se está realizando vía presencial y también vía internet. Cosa curiosa, pueden votar menores de edad, pueden votar personas que no vivan en Valparaíso y que trabajen solamente aquí o ex-personas que vivieron alguna vez en Valparaíso. ¿Qué le parece, don Iván? Bien, bueno, lamentable en todo caso es que alguien se anticipe a una respuesta que tiene que dar el gobierno, yo creo que a través del Ministerio de Transporte. Me parece que hay una encuesta que está haciendo el alcalde, nosotros la revisamos la encuesta y nos damos cuenta que las preguntas son preguntas sesgadas, que van dirigidas prácticamente a lo que ellos quieren o desean como municipio. No tiene una abertura en las preguntas que ellos están haciendo, por lo tanto creemos que no es válida, para mí es cuestionable hoy día esa encuesta que está haciendo la alcaldía de Valparaíso. Porque el alcalde ha dicho que es vinculante para él. Sí, para él es vinculante porque él habla de la alcaldía ciudadana, pero lamentablemente lo que está en juego hoy día es el tema marítimo portuario y esos lugares que nosotros creemos que son imprescindibles para el desarrollo portuario no creo que sea el uso debido, además que yo lo que entendí es que la empresa de portuario era dicho que era un sumisto y sin embargo él sale diciendo otras cosas por el periódico y haciendo una encuesta sesgada donde ni siquiera sale si acaso la gente quiere uso portuario. O sea, inmediatamente él dirige las preguntas y eso es bien complejo porque un alcalde es representativo de todos los sectores de la población. ¿Usted fue invitado a una reunión al municipio donde se recibió a gremios para opinar de esta situación? No, invitado a los transportistas. Ramón Espejo, directivo de la Cámara de Aduanera de Chile, ha estado, me cuenta él, investigando ya, se metió en la página de la encuesta. ¿Qué le parece esta convocatoria lanzada en el Muelle Barón? Bueno, si por una parte es interesante lo que manifiesta el alcalde, sin embargo desde el punto de vista práctico es poco realista la encuesta, no contiene las características mínimas para poder ser objetiva. Lo otro es que vimos el pasado martes una convocatoria a un punto de prensa en donde realmente llegaron muy pocas personas, o sea, salvo la prensa, había muy poco apoyo ciudadano. O sea, también se conversó ahí, se hizo un comentario bien significativo, que se iban a hacer encuestas, iban a participar en estas encuestas menores de edad. Entonces, ya es un tanto subjetivo la participación de las personas mayores de edad, porque lógicamente cada uno tiene su visión de puerto en función del lugar en donde trabaja y cuál es su experiencia de vida. No obstante, esta decisión es tan importante que aunque uno piense que no le va a influir directa o indirectamente porque yo trabajo, ¿no es cierto?, vendiendo algún tipo de producto en una tienda o en algún lugar, sin duda alguna que hay una gran cantidad de empresas vinculadas al área marítima o portuaria que sí son significativas y que sí hacen un aporte a la ciudad que está bordeando por ahí como el 40% o el producto bruto de la misma. Entonces, más que significativo, más que tener cuidado, es poder sensibilizar a la comunidad de que por favor lo piensen bien, cada cual tiene el derecho a emitir su voto responsablemente, pero deben de pensarlo muy bien y ilustrarse un poquito más para poder votar en conciencia. ¿Los trabajadores portuarios fueron invitados a la reunión en el municipio? No. Tampoco. A ver, Atilio, yo creo que... O sea, los trabajadores portuarios son como el alma mater, son como el sumo de todo este asunto, son protagonistas principales de lo que es la actividad portuaria, ¿cómo? ¿No fueron invitados? No, no. Lo que está hablando usted, justo hoy día se están reuniendo todas las organizaciones sindicales portuarias, ¿no es cierto?, para revisar bien este tema, porque creemos que esto es un golpe más al tema portuario, a los trabajadores, a la ciudad, porque yo no veo ninguna industria más acá en Valparaíso que no sea el puerto, y en las cartas le ha dado con el puerto, le ha dado con el puerto, le ha dado con el puerto, él no quiere desarrollo portuario, no quiere nada, se opone a terminar dos, se opone a las inversiones que quieren hacer el grupo, como se llama, portuario, él no quiere nada, entonces ahora está llamando a una, como se llama, una votación. Claro que vamos a perder la votación, porque va a venir gente de Santiago, va a venir gente de todos lados a votar, si eso está diciendo. Aquí los trabajadores no vamos a ganar, y no va a ganar tampoco ninguna empresa que va a salir, que quieren, como se llama, que el muelle varón sea tema portuario, no, estamos perdiendo, yo le digo, y vamos a perder porque han manejado también las cosas que no tienen ningún valor. El alcalde en la entrevista que le realizábamos ahí, los periodistas, cuando dio y hizo el lanzamiento, señala que también va a haber un área comercial. Nosotros le preguntábamos de qué tipo va a ser, porque divertido podría ser hasta un molde, dijo que bueno, categóricamente eso no es posible, pero ¿qué le parece el planteamiento? Yo creo que el alcalde está confundido, yo he estado escuchando declaraciones de los propios concejales, que tampoco han sido invitados a esta discusión, y que extraño que un alcalde no tenga confianza en los concejales que fueron elegidos democráticamente, como él también fue elegido por la ciudadanía. No sé la representatividad que realmente pueda tener la opinión del alcalde hoy día frente a este problema. Siento que obviamente es la autoridad máxima de la ciudad, pero no tiene una representatividad como antiguos alcaldes que salían con el 50 o el 60% de la población. Hoy día con el 20% de la población, no sé si él tendrá hoy día esa representatividad como para estar dejando determinaciones con respecto a un uso de un suelo o no uso de un suelo. Yo sé que este es un tema que viene anterior a este alcalde, porque esto se trabajó con los alcaldes anteriores, y si no miento, cuando hubo el uso del cambio de suelo de balón, ese me parece que fue el alcalde de Cornejo, el que votó el cambio de suelo para que puedan hacer el puerto por balón. Si lo extraño de esto y lo que no logro entender es por qué siguen insistiendo en un uso de un terreno que es para uso portuario, que son reservas de los usos portuarios y que están por desarrollo por ley. Entonces no puedo entender que se siga pensando hoy día entregarle ese terreno para uso portuario a una alcaldía ciudadana o a cualquier alcaldía, siendo que se pierde el objetivo para el cual fueron reservados. Estamos en este programa especial para analizar esta convocatoria del alcalde de Valparaíso, él lo llama Consulta Ciudadana. Ya le vamos a preguntar a los panelistas, ¿es esto realmente un plebiscito que hemos visto en otros lugares de Chile para definir situaciones complejas? Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos en este programa especial para analizar esta convocatoria ciudadana del alcalde de Valparaíso, una supuesta encuesta, plebiscito, consulta de algún tipo donde participan menores, personas, como les contaba, que no son de la ciudad, pero que sí trabajan ahí, y ex ciudadanos del lugar, es decir, personas que vivieron en Valparaíso, ahora viven en Quilpue, también pueden votar. ¿Es esto realmente un plebiscito, don Sergio Baeza? Yo creo que aquí, aquellos han pasado, han corrido muchas aguas bajo el río. Primero que nada, el alcalde no es dueño del terreno, esa es una conclusión. Segundo, esos terrenos son de la empresa portuaria, de BB. Y vemos que se han hecho proyectos ahí, se quieren hacer proyectos como el tren Intermodal, se quieren hacer, ¿cómo se llama?, poner contenedores, vaciar contenedores, hacer varias cosas, pero vemos que ahora todo esto se borró con el cobo, porque el mismo, ¿cómo se llama?, con una visita que tuvo con el presidente de la empresa portuaria, llegar a un acuerdo que ese lugar iba a ser mixto, como dice mi amigo, iba a ser mixto. Nosotros no lo oponemos que sea, que haga una cuestión mixta, pero que también tengamos derecho al tema portuario, que tenga también, nosotros necesitamos extensiones portuarias, Valparaíso en este momento no tiene extensión portuaria. ¿Y el tema portuario que va a haber en el lugar es un terminal o un muelle para cruceros? El muelle de cruceros, hay dos estudios, uno que hizo TPS, y uno que hizo Agunza, el de Agunza dice que tiene que ser aquí en Bellavista. Él se opuso también a, se ha puesto mucho a este tema, porque ya cumplimos un año de la firma que firmamos el acuerdo con la empresa portuaria y no se ha hecho nada, porque no hay ningún estudio, no hemos visto ninguna, no han puesto nada, nada. Ustedes han pedido que en el lugar también se pueda copiar contenedores, dada la saturación que tiene el puerto más, si viene otro proyecto como el T2. Exacto, eso estamos pidiendo, nos estamos pidiendo todo, pero que tiene que haber también un espacio para el tema portuario. Se imagina usted, no tenemos como si no vamos a tener megapuerto aquí en Valparaíso, y nosotros queremos luchar las mismas condiciones que tiene San Antonio, si nos podemos quedar atrás. Y vemos un azcarte de San Antonio comprometido con el puerto, vemos un azcarte aquí no comprometido con el puerto, entonces, ¿y qué nos queda a los trabajadores? Salir a la calle, a desfilar, a hacer marcha, a hacer protesta, porque tenemos que defender nuestra fuente laboral. Lo único que hay aquí en Valparaíso, en este momento, es el puerto, nada más. Así que, preocupado por este tema del plebiscito... Don Ramón. Matilde, es súper importante lo que está diciendo Sergio. Hay una situación que hay que sensibilizar a la población, a las personas que nos están viendo, que uno ve Valparaíso, el TPS, una tremenda infraestructura, un puerto que pareciera que no fuera débil, o que no le podría hacer mella al destino. Pero, sin embargo, tenemos que tener claro que los gobiernos en estos momentos han ido potenciando la inversión en la actividad portuaria debido a la proyección de aumento de carga que viene en el futuro. En la práctica, ha significado que se haya, ¿no es cierto?, proclamado hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, la determinación de un megapuerto en San Antonio. Y ahí es donde viene la preocupación para Valparaíso. Valparaíso en este momento, TPS, mueve un millón de contenedores al año. Con el T2 podría mover otro millón. Sin embargo, San Antonio, entre los dos terminales que tiene, que serían STI y Puerto Central, podría mover un millón trescientos. Y cuando se haga el megapuerto, que son ocho sitios, podría mover seis millones de contenedores más. O sea, San Antonio tendría una capacidad de nueve millones de contenedores contra Valparaíso dos o tres. Lógicamente que a simple vista la situación comercial se iría para San Antonio. Porque van a tener mejores condiciones, mejores tarifas, sin duda alguna que podría pasar eso. Y por lo tanto, lo que parece imposible que Valparaíso se pueda haber disminuido, podría pasar. ¿Ustedes han conocido algo que dice que el gobierno, todos tienen todo planeado un nuevo puerto en Longotoma? Así como están las cosas que le preguntan a la comunidad, le preguntan a la población y todos dan la opinión, es difícil que hagan proyectos nuevos, muy complicados. Es la única parte donde preguntan es por acá. Cuando usted quiere hacer algo, dar trabajo, buscar algo, pregúntale a la ciudad. ¿D. Iván? Tal vez sea esa es una de las... ¿Usted ha escuchado algo? De las reales verdades que existen hoy día y que deben estar ocultas, y que la especie de Portuaria no ha querido tampoco, digamos, sacarla del baúl y decirle, mire, en realidad este proyecto, Valparaíso hoy día, no puede crecer más como puerto, y distintamente que hoy día tengamos todavía un poco de agua abrigada, porque esta oposición al Terminal 2, que a mí parece, a mí parece muy personal, lo veo muy difícil que se realice, da las condiciones, da la cantidad de compensaciones y de requerimientos que le están haciendo al Terminal 2. Lo que no logro entender es por qué la empresa Portuaria Valparaíso definitivamente no desnuda la realidad de la situación que tenemos y sigue todavía hoy día discutiendo cosas que no le veo sentido. Primero el tema de que si va a ser mixto o no va a ser mixto, el Paño Barón, si hubo una reunión anteriormente entre el presidente de la empresa Portuaria junto al alcalde, y llegaron a algún acuerdo, porque tal vez aquí hubo un acuerdo de compensación, se entregaron el Paño Barón y hacemos el Terminal 2, porque yo es lo que estoy elucubrando, porque la verdad es que no hay una realidad, no hay algo que realmente se diga, mire, el resto no se puede. Con respecto al longotoma, yo también he escuchado muchas veces que hubo un estudio que se realizó que la única manera que esto cambiara era irse con el puerto hacia el norte y Valparaíso no fuera más puerto. Entonces, yo creo que hay que tomar definiciones. Nosotros lo vamos a defender. Los porteños del corazón, los que hemos nacido acá, yo siento que la Coordinadora de Defensa de Ciudad de Puerto la van a tener que reactivar, porque es la única manera que podamos defender lo que creemos que es un patrimonio de la ciudad de Puerto. Las cargas que se mueven por acá, en realidad estamos haciendo un estudio con un ingeniero de transporte que nos va a decir cuánto dinero deja cada contenedor que pasa por el puerto de Valparaíso. Entonces, yo no logro entender cómo se le diga con estadística al señor alcalde y decirle, señor, el daño que usted está produciendo hoy día en la ciudad es tremendo. Con la postura que está tomando hoy día don Jorge, a quien lo respeto mucho, porque si bien es cierto es nuestro alcalde, pero lamentablemente la posición que tiene él es muy ideológica. Y yo creo que ahí hay un problema sumamente grande para poder tener un consenso entre los actores, distintos actores, entre los del puerto, la ciudadanía, porque no hay definiciones. Yo creo que hoy día hay que definir. Y siento mucho que no se haya llegado a un acuerdo anteriormente porque vamos muchos años con este tema y se arrastra y se arrastra y se pierden millones y millones de pesos como cuando se cae el mall. Hay que pagarle a esa gente cuando se cae el mall. Se le paga un estudio a otra empresa que también como 4 mil dólares más. Entonces, a la larga estamos perdiendo plata, seguimos perdiendo plata y nadie define qué se hace con el puerto de precios. Hipotético. ¿A qué pasaría si se hace una encuesta y las porteñas dicen queremos un mall? ¿Por qué tenemos que ir a Viña a un mall? E insisten con un proyecto así. ¿Hasta dónde la voz ciudadana es legítima? ¿Hasta dónde la Corte Suprema tiene su autoridad? ¿Las leyes? Es decir, hay que tener cuidado con estos conceptos porque podríamos tomar el camino del populismo y eso sí que no nos conduce a nada, Ramón. Sin duda alguna. No nos conduce a nada. Por eso que es importante esta instancia para poder dar a conocer a la opinión pública que sopese bien y que tenga los antecedentes técnicos de ambas partes para verlo. Porque es muy fácil decir, a mí también me gustaría que Valparaíso solamente fuera una gran avenida abierta, con paseos, pero no es la realidad, no es lo que ha potenciado Valparaíso históricamente. De hecho, en esa reunión a las personas que se invitaron al municipio, habló ahí un historiador, Vicente Mecina, y lógicamente él destacó que Valparaíso debía su potencial y su crecimiento históricamente al puerto. O sea, Valparaíso nació a raíz del puerto. Entonces, no hay dónde perderse cuál es la importancia de esta situación. Hacemos una breve pausa y continuamos ya con las conclusiones ante este tema que ya lleva una década, el sector varón. Uso portuario, uso mixto, una apertura de los ciudadanos al mar, tema que conmueve a toda la comunidad porteña y nacional. Ya regresamos. Luego que la Corte Suprema emitiera su fallo y parecía que zanjaba el tema del varón, el sector varón vuelve a la polémica. ¿Qué pasó con Valparaíso? Era un puerto que consideraba dos molos de abrigo, uno de cada lado y dos principales de acceso, uno de ellos cabritería, sobre el cual se hicieron centenares de estudios en las escuelas de transporte de la Universidad Católica y de otras universidades y ese tema ha quedado en el olvido. ¿Qué pasa con Valparaíso? ¿Cuál irá a ser el destino, el desenlace de este nuevo episodio? Conclusiones con los representantes de gremios y confederaciones. Más de mil trabajadores portuarios con Sergio Baeza. Una cantidad similar de agentes de aduana en todo el país con Ramón Espejo. Y otra cantidad de transportistas que representa Don Iván Mateluna. Vamos a las conclusiones para poner los puntos que puedan haber quedado pendientes. Don Iván. Bueno, con respecto a este tema que es lamentable, nosotros insistimos como transportistas que tiene que haber una definición. Nosotros estábamos muy contentos cuando se cayó el tema del mol. Luchamos harto por que no hubiera un mol dado el uso de portuarios que se le dieron a esos terrenos. La empresa portuaria Paredizo y los directores anteriores obviamente determinaron hacer un uso comercial de un área por sobre la ley, porque yo sentí que era por sobre la ley, y compartir un poco con la ciudad tal vez los espacios de vuelo costero. Lo que me queda a mí es una conclusión final decir que nosotros vamos a luchar y nos vamos a poner tenazmente a que estos sectores que creemos que son para el desarrollo portuario sean utilizados en cualquier otro uso que no sea el que dice la ley. Yo siento que eso hay que hacerlo firmemente, decirle al señor alcalde, decirle a la empresa portuaria Paredizo que ha jugado mucho con el desarrollo del vuelo costero, porque me he hecho que había poca seriedad con respecto a los proyectos. Si no, se harían caído todos los proyectos, inclusive está cuestionado el BTP. Por lo tanto, creo que ahí hay alguien que va a salir la cuenta. No creo que sea tan fácil hacer proyectos que se van cayendo indemnizando después a aquellos que se adjudicaron los proyectos porque la salida de Mall Plaza no es gratis, la salida si el BTP se llega a votar tampoco es gratis y son dinero que salen de todos los chilenos. Por lo tanto, creo que ha faltado seriedad frente a los proyectos que se han dado e inclusive aún más. El que haya venido el presidente de la empresa portuaria hablar con el señor alcalde sin saber qué se conversó en privado y que hoy día aparezca el alcalde diciendo que es un terreno, él va a preguntar a la ciudadanía qué quieren hacer con esos terrenos como si fueran del. Yo creo que hay un error y eso tiene que plantearlo directamente la empresa portuaria y decir realmente esto no fue conversado y desnudar inmediatamente a ser un alcalde y si está haciendo cosas que no debiera de hacer. Por lo tanto, nosotros como transportistas que creemos que son para el uso portuario nos vamos a poner eternamente a cualquier solución que se le quiera dar que no sea el desarrollo portuario. Don Ramón Espejo. Bueno, súper importante lo que está diciendo Iván. Sin duda alguna son de uso portuario. Creemos que el futuro de Valparaíso es mucho más importante en estos momentos y en todos los momentos que cualquier otra situación que se pueda generar y creemos que en definitiva ahora y en el futuro la ciudadanía se va a dar cuenta y va a estar clara que es la decisión correcta. No hay equivocación y no debiera haber paso atrás. Usted me contaba ahí entre medio sobre el tema de los tsunamis y los terremotos. Claro, hay un estudio puntual y eso es una realidad en el caso puntual de San Antonio. Ustedes vieron que cuando fue el terremoto acá en el 85 San Antonio quedó en el suelo y Valparaíso sostuvo la actividad económica del país prácticamente. Eso puede volver a suceder porque San Antonio en donde se van a hacer estas ampliaciones igual es un terreno más que sensible a situaciones sísmicas. Por lo tanto la debacle que se podría generar ahí en caso de algún evento de los que estamos acostumbrados en Chile de gran magnitud sería absoluta. No hay, debiera haber una equiparidad entre la cantidad de sitios portuarios que tendría San Antonio y lo que tendría Valparaíso. De manera tal de que si suceda algún tipo de estos eventos lógicamente Valparaíso va a quedar mejor parado porque es así, o sea, está en mejores suelos y tiene mejores condiciones. Y San Antonio ya se vio y es algo que va a volver a suceder. Entonces, bueno, primero que me das comparto todo lo que han hablado mis amigos acá. Nosotros lo estamos juntando en una reunión de coordinador el lunes. Me acaban de llamar antes de empezar el programa diez minutos antes que lo vamos también a hacer respetar nuestros derechos como trabajadores, la gente vía del puerto y estamos viendo que autoridades están tomando medidas contra todos los proyectos que quieren hacer los empresarios. Lo otro también, Atilio, comparto de que falta una declaración bien contundente también, bien formadita de la empresa portuaria. porque lo que está hablando de Mateluna le encuentro toda la razón porque los terrenos primero no son de las CARDES, no son de la municipalidad, son de la empresa portuaria. Entonces, él se está metiendo en una parte que no le corresponde. Y como le decía, el pibicito, claro que no lo vamos a perder porque hay mucha gente de otro lado a votar. Nadie va a revisar el conteo o cómo salieron. Bueno, pero yo creo que la CARDES está llamando a los trabajadores para amulizarse acá en Valparaíso. Si seguimos así con esta CARDES no vamos a tener nunca un proyecto porque si va a estar llamando, va a estar llamando, va a estar llamando, vamos a tener muchos problemas. Yo creo que hace falta también la empresa portuaria que se junte con todos los trabajadores y defender este, esto, ¿cómo se llama? el muelle varón que, dígame usted, van a ser plazas, van a ser negocios. ¿Quién va a administrar? Si están todas las plazas aquí, vea usted cómo están las plazas de Chávez, cómo están las plazas votadas, están todas, como se llama, no las limpian, están todas sus, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo creo que tiene que ser compartido también el terreno. Opiniones de estas importantes organizaciones que se han juntado para decir téngase presente porque esto viene todo un desenlace, hay que esperar qué va a decir el gobierno con la propuesta del presidente Sebastián Piñera el próximo día 24 y estaremos atentos para llevarle a usted todas estas alternativas. Así que le agradecemos mucho haber dejado sus horas de trabajo para venir a participar. Gracias, creemos e insistimos que Valparaíso hoy día nace como puerto, por lo tanto, no hay problema en conciliarlo con la ciudad, el problema es qué vamos a hacer hoy día frente a los espacios portuarios que ya nos estamos dando cuenta que las naves son con mucho más contenedores, nos faltan los espacios y le estamos regalando un espacio precioso para el desarrollo de portuarios, ¿cierto? a un alcalde que no sabe ni siquiera qué va a hacer con el país, porque yo veo que si hace una consulta es porque no sabe lo que va a hacer, no hay ningún proyecto y nosotros necesitamos hoy día justamente a los terrenos para el crecimiento de los puertos y si eso no está, obviamente que Valparaíso va a ir en desmedio cada día más en el tema netamente de la industria del puerto. Muchas gracias, gracias también a todos nuestros seguidores.